Alarma de bloqueo Movetec Tenemos dos tipos de encendido con lo cual debemos de tener mucho cuidado porque si no bloqueamos el sistema si bloqueamos el sistema no va a haber manera que arranquemos la moto aquí nosotros ponemos la alarma vamos a arrancarla desbloqueamos la alarma y arrancamos con el símbolo de rayo, de trueno ahí arranca no importa si el portacorriente está abriendo o está cerrado para apagarla utilizamos el candadito, apagamos bloqueamos pero que pasa si nosotros queremos arrancarla de manera tradicional ahí se acciona la alarma entonces normalmente la lógica que haríamos sería desbloquear insertar y querer arrancar aquí nos podemos acabar la marcha y nunca vamos a poder arrancarla porque es una combinación para que no nos roben la moto entonces que cerramos bloqueamos desbloqueamos y liberamos alarma esta combinación de campana y candado nos va a liberar el switch para poderla arrancar vuelvo a repetir este proceso porque es donde podemos tener problemas si yo bloqueo y desbloqueo me salto la llave que va a arrancar la moto me voy a acabar la batería me voy a acabar el motor de arranque y nunca va a encender entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro switch accionar la alarma termina el ciclo y ahora si si no dejamos que termine el ciclo de la campana nunca lo vamos a poder encender lo vuelvo a hacer las deje llego normalmente desbloqueo quiero subir activo mi corta corriente desactivo el corta V3D y ahí me voy a estar ahí me voy a estar si yo nada más le doy le doy a tantito a la campana y la desbloqueo rápidamente nunca se va a poder tengo que dejar que la campana realice su ciclo y luego luego entonces podemos arrancar ojo con esto porque podemos acabando dañar la batería dañar nuestro sistema y nunca la vamos a lograr arrancar gracias